Los que creemos en la libertad sabemos que en un país libre no puede haber igualdad socioeconómica, porque sencillamente las personas somos distintas, tenemos talentos distintos, tenemos distintos niveles de esfuerzo, adquirimos una cualificación profesional más o menos esmerada y, por consiguiente, terminamos teniendo rentas distintas. Y esa disparidad de rentas es legítima. La izquierda, en cambio, nunca ha aceptado la meritocracia, necesita atizar el resentimiento social y, por tanto, necesita presentar como ilegítimas cualesquiera desigualdad socioeconómica. Esta es la obsesión igualitaria que detectamos en la política presupuestaria del Gobierno.